Más que nada siempre apuntamos al tema de la velocidad, que es un factor determinante y creo que ha sido una de las causales mayores de accidentes que hemos tenido registrados en la provincia. Más allá de por ahí la falta de descanso en la persona o la distracción a veces por medios tecnológicos, un celular o lo que sea, eso también hay que evitarlo en la conducción, pero principalmente ha sido eso. En cuanto a los espejos de agua, ¿se puede prevenir que se produzca un accidente? Por eso, la prevención está más que nada en el conductor, más allá de que uno le hace las recomendaciones diarias acá y en todos los puestos de la provincia, se hace mucho hincapié en ese tema. Yo creo que va por una cuestión de la persona que conduce, de tener que respetar un poquito la velocidad, disminuirla en los días de lluvia, sabiendo que por ahí en muchas rutas entrerrenas a veces se producen esas acumulaciones de agua en cierto sector y bueno, si no están atentos a eso, es causal de accidente casi seguro. Ya va concluyendo el mes de febrero y con respecto al movimiento que se ha producido en este puesto caminero, ¿qué nos pueden mencionar comparado con el mes de enero? Bueno, ahora ha sido un poco más tenue el tema del transporte, más aliviado diríamos, tanto el ingreso y el ingreso vehicular, más o menos una cifra que nos han conformado acá del túnel de Paraná ha sido en lo que es el fin de semana de 7.600 vehículos que registraron paso por el túnel Paraná, ¿no?, al lado nuestro. Y en relación después a temas de accidentes, bueno, hemos tenido algunos accidentes en la jurisdicción acá de lo que es el túnel, pero este fin de semana, bueno, por ahí ya se ha contabilizado eso. Gracias. 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 Gracias.